La huella de Roma aparece en Collado Mediano, el país. Los arqueólogos han sacado a la luz en Collado Mediano, un pueblo serrano madrileño de 6.000 habitantes, los restos de una posada romana utilizada por los viajeros que atravesaban la Sierra del Guadarrama entre los siglos I y V después de Cristo. Las investigaciones apuntan a que las ruinas podrían corresponder a Miacum, un lugar de descanso que el itinerario de Antonino Recopilatorio Anónimo de los Caminos Romanos escrito en el siglo I y sitúa en la vía 24, que unía Mérida con Zaragoza, pasando por Segovia. El director del Servicio Municipal de Arqueología, Jesús Jiménez, indica que este hallazgo es clave para localizar el resto de posadas de la vía. Un rumor apoyado por los restos que se hallaron en 1917 al excavar en el entorno para sacar piedra. Los años pasaron sin que se prestara atención al yacimiento, y el lugar se convirtió en un circuito improvisado para los amantes del motocross. Paso a paso, salió a la luz la estructura de la posada, un edificio cuadrangular que fue reconstruido tres veces, y del que se han excavado unos 230 metros cuadrados. Consta de una entrada a la que llegan dos habitaciones, una cocina y unas pequeñas termas con caldarium, baños de agua caliente, y tepidarium, baños de agua templada. Junto a las termas se ha encontrado el horno utilizado para calentar los baños. El camino que conduce a las ruinas se encuentra cerrado por una valla para impedir actos vandálicos. El arqueólogo municipal agrega que los datos que aparecen en el itinerario de Antonino sobre la situación de las posadas en este camino apuntan a que este edificio puede ser el conocido como Miakum. En el itinerario de Antonino, explica Jiménez, se marcan los diferentes puntos del camino donde se ubicaban las posadas que en aquel tiempo eran mantenidas por el Estado, y las distancias entre ellas. Entre ambos había una distancia de 24 millas romanas, unos 35 kilómetros, dado que cada milla romana corresponde a 1.480 metros. El ayuntamiento tiene previsto abrir al público la posada encontrada en el yacimiento romano el beneficio en verano.